Música Yo soy Estrella Zapata Chuica Música Yo soy Giancarlo Zaliaga Aquino Música Yo soy Lucera Mercedes Chuica Obregón Música Yo soy Cristian Badillo Octavo Música Yo me llamo Brigitte Esther Saiz Melqui Música A educación primaria Contabilidad en edición de finanzas Para educación primaria Ingeniería electrónica A contabilidad Música Música Porque me gusta Porque trabajo en eso Y porque tengo muchas referencias a eso Y sobre la bolsa de trabajo también Bueno, cuando vine de visita Me pareció chévere como me la describieron Porque tengo mucho cariño Y mucha paciencia con los niños Y creo que voy a desempeñarme muy bien en este trabajo En la edición electrónica es una de las caras Con mayor visión de futuro Y que es la tecnología Y todos los cambios que hay Música 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 Por la academia Porque está con validad con la academia Y porque me parece muy bonita Tiene excelentes profesores Se habla muy bien de esta universidad Y sé que voy a aprender mucho aquí ¿Por qué la UCH? Porque tiene un buen prestigio Con lo que respecta a la academia ¿No? Que es el Vallejo y a DUNI Referencias tengo de que es una buena universidad Buena infraestructura Y que tiene buenos profesores que enseñan Quiero llegar a ser como ellos Música Que aprovechen que hay universidad Y bueno, que estudien Porque es lo que debemos hacer ¿No? Todos los jóvenes Les aconsejaría más que nada Que pudieran siempre buscar nuevos retos Nuevas metas Que se animen a estudiar aquí en esta universidad El mensaje que le daría a los jóvenes Es de que estudien Que aprovechen la oportunidad Que le dan sus padres ¿No? Que eso es lo que ellos quieren Los papás quieren que sean algo en la vida Para que puedan salir adelante Música 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 Música